El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mi me dice... Muy buenos días, le digo, les saluda Jason Galvez, donde una vez más estamos acá en cobertura especial de El Día de la Independencia y para eso damos inicio a esta serie de video reportajes dentro de un centro comercial pequeño pero muy elegante y se trata del centro comercial Paseo. Aquí, justamente aquí, Wikillí, ¿qué existía? Vamos a ver. Bueno, para los que se acuerden, aquí en esta zona donde estábamos justo en este momento, se encontraba la Plaza Alegre. Aquel lugar así tan mítico para los salvadoreños y sobre todo para los que fuimos niños y estuvimos aquí en algún momento, pues nos trae muchos recuerdos de estar acá. Ahora está el lugar, pues es el centro comercial y solo han quedado fotografías de lo que algún día fue la Plaza Alegre. Y aparte de eso, en la fanpage compartiste hace poco una foto casualmente de este lugar. Así que aquí estamos en lo que fue ex Plaza Alegre. Así que hoy, y fíjense que exactamente donde estábamos acá, en la parte de los toboganes. No, eso te iba a decir. Justamente, creo que una de las cosas que más recordamos es los toboganes. Sí. Porque eran los más largos que había en aquel momento, ¿verdad? Sí. Y nosotros creo yo que le hacían un poco de competencia a los del Sauguro Iraú. Sí. También, ¿verdad? Pero sí, estamos en un lugar mítico y emblemático. Sí, muy bonito, muy bonito. Y estamos acá en un lugar, saludos a nuestros amigos de Chapinlandia, porque estamos en un restaurante de inversionistas chafiles, ¿verdad? Bienvenido, Chepet. ¡Ey, qué bonito tocan misa! Ok, hoy sí, hoy sí ando ya. ¿Ah? Hoy sí, algo, ¿no? Ya dicen que sí soy del youtuber. Y Nadine, ¿quieres ver? También, también. Chica, mano. Y Wikijilla. ¡Uy, chica! Ay, Ray Bonpen. Habían ahí, pero vamos a ver si le la damos. La S creo que le puede quedar a ella. Así que, ¿y yo? ¡Uy, chica! También. Así que, aquí estamos, pasándola bien. Bueno, este es acá, San Martín, con los sabores de El Salvador. Keralyn, ¿qué nos puedes comentar sobre este arte? Bueno, este es conocido, es algo muy representativo de El Salvador y específicamente de la zona de Chalatenango. Nos referimos al arte knife que se encuentra en La Palma, Chalatenango, que es un centro artesanal que, por lo cual, El Salvador es reconocido a nivel mundial. Aquí se trabaja mucho artesanías de madera, aunque ahora ya están variando con bambú o vitrales con este tipo de dibujos, pero es representativo de un pintor... Fernando York. Roquero. ¿Ah? No, no, yo te iba a decir toda la fase que tenía, ¿verdad? Roquero. Escultor, cantante. Bueno, esas son las facetas que yo he conocido. ¿Verdad? Y tuve la oportunidad de conocerlo, de verlo en dos ocasiones, ¿verdad? Lamentablemente, él ya falleció, pero ha dejado un legado de colores, ¿verdad? Y de diseños que representa no solamente un departamento, sino que todo un país. Y sabes que yo estuve casualmente por accidente en la premiación donde a él le dieron un reconocimiento... El premio cultural. El premio cultural. Y sabes que le estreché la mano, le dije... Su Baltazar York estaría orgulloso. Y me dice, ya, mi abuelo, eres de Quesalte, porque sabías tú que los York son originarios de Quesaltepeque, señores. Yo estuve en la casa de él. ¿Ah, de veras? Sí, estuve en la casa de él y le pudimos estrechar la mano de un saludo, porque justamente en ese momento lo estaban entrevistando. Ah, pues casualmente nosotros también estuvimos ahí intercambiando unas palabritas para la premiación y él, ¿sabes qué? Tenía amigos alfareros. Sí. Porque obviamente su conexión con Quesalte en los 70s, la época hippie, porque él fue hippie. Él tenía muchos amigos en Quesaltepeque. Entonces, es parte de las cosas. ¿Sabías eso, Dina? Sí, porque ahí está la... Es más, la tumba del abuelito del club que está ahí, ¿verdad? Sí, ahí está. Yo realmente no sabía todo lo que ustedes han acabado de comentar, ¿verdad? Yo siempre, pues, ando siendo viajero en mi propia tierra, ¿verdad? Yo siempre estoy conociendo con el youtuber saldoneño. El gamer que lo sacamos de vez en cuando. Sí, cabal, el gamer que sacaron de la cueva, pues, y ando aprendiendo poco a poco. Mira, Chefe, mucha gente te ha mandado saludos allá en Estados Unidos. Sí, también quiero agradecer, ¿verdad? Todas las personas que se acordaron de mi hueso, ¿verdad? Bueno. De sus carnes. De sus carnes. No, que se acordaron de mí, pues, me mandaron cositas con mucho cariño, pues, les quiero agradecer humildemente, ¿verdad? Aquí es del fondo de mi corazón. Oh, chica, bien profundo, entonces. No, pues, sí, es que... Es que está bien. Hay varias capas abajo, ¿verdad? Por ahí anda, por ahí anda el corazón. Pero sí, igual, muchas gracias, señoras. Muchas gracias porque se les agradece que tengan ese detalle. Realmente no me lo esperaba y ellos venían jalando las cositas y yo dije, ¿es en serio? Wow, dije yo. Ay, chica, está un guacho nuevo. Sí, gracias, que miraba hoy solo. Miraba, 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 miraba que no sé, pero me pica la barba, ¿verdad? Ey, eso es gracias a nuestro amigo Elmer Núñez. Muchas gracias, Elmer, por este detalle. Ahora, pues, ya no llega tarde el trabajo todavía. Para acordarme, para acordarme que me lo regalaron de Los Ángeles, todavía tiene la hora de Los Ángeles. Solo hago el cambio ahí por si algún día visito Los Ángeles algún día, digo yo. No, que no lo he podido confundir. Ay, pará de vos, soltame, medio pola, ¿verdad? Ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste, está bien. Acércate la víctima. Víctima. Víctima, 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 víctima. ¡Producción! Ahí está. Bueno, así que antes de todo, ¿verdad? Quierenle más, por favor, de ahí, écharmele, por favor, el azúcar. Está bien rico el gato. Está bien rico. Lo recomendamos. Y miren, acá la señorita ya nos va a venir. Y anda bastante con el acuerdo. Muy bonito. Miren, aquí estamos, en este lugar. Estamos en el paseo General Escalón. Este se llama San Martín, señores. Acá están, miren, qué grande espacio. Y esta es parte del centro comercial, ¿verdad? Este es parte del paseo. Como ustedes lo pueden ver, es un lugar bastante grande. Y pedimos autorización y podíamos grabar acá. Así que, el staff está acá, ya desayunando. Sí, muy bonito. Y qué te ha parecido el menú? Mira, yo creo que las fotografías hablan por sí solas. Está por demás interesante, ¿verdad? Solo vamos a escoger ahí cuál está más acorde a nuestros gustos y bolsillos. Pero sí hay una variedad de cosas. Por ejemplo, si usted quiere algo un poco más completo, este tipo de desayunos, que los han ambientado al sabor salvadoreño. Pero también hay otras opciones que, pues, por ejemplo, aquí los panqueños de Nutella, están los, eh, Pro Sandwich. Y yo voy a preguntar cómo son chapinas. Este me ha encantado, mira, porque es el desayuno universitario. Me ha encantado estos joyetes. Y me dice, a mí con razón, creo que, porque me gustó lo que dijo, porque a veces uno en la universidad es cuando menos dinero tiene, ¿verdad? Y le toca comer así. Pero no está tan barato, ¿4.15? No, no, desde luego. Pero es el tipo de comidas que uno escoge cuando está estudiando, ¿verdad? Sí, pero en la universidad lo más que pasa es un dólar. Sí, claro. Y hay avena. Avena del Monasterio, dice. Yo quiero mosh. Y hay mosh, avena mosh acá. Sí, claro que sí. Ah, pues yo voy a querer una avena mosh. Bueno, con gusto. Bueno, guau, voy a probar el sabor de Guatemala. Yo eso me recuerdo, de Guatemala. Es que eso es lo bonito. Así que si usted es chacín o quiere... Y si son hondureños, vas a decir, este, os mil. Os mil. Bueno, yo cuando escucho mosh, yo lo recuerdo en las bandas cuando están picando así. Ah, sí. ¿Quién quiere, Jason quiere mosh? Mosh, guau, dije. Lo curioso es cómo varían los mismos productos en países que estamos pegaditos, ¿verdad? Estamos pegaditos. Sé si lo dije bien, pero... Bueno, has preguntado si eres catracha o qué onda, porque cada rato dicen que... Ah, Honduras. Saludos para Honduras. No, no soy catracha. Soy salvadoreña. Ah, no. Soy salvadoreña, pero viví casi cuatro años en Honduras. Y por eso es que hablo bastante. Mira, ¿sabes qué? En la capital, cuando un carro se te va adelante de otro y vos le querías reclamar. Estamos en Honduras. Estamos en Honduras. Ah, sí. Así te sale. Estamos en Honduras, compa, te dicen y dicen eso, cabrón. No, pero buena onda. Si no, la gente está aprovechando. Ahí está, mira. Vamos a tomarnos una foto con ellos. Mira, ven. Vamos a preguntarle a ver si... Ah, ya es bueno, lástima. No, ¿por qué? Ahí vamos a encontrar una foto. Vamos a encontrar otros. Marina, aquí andan de todas ahorita, todas las fuerzas especiales. Fuerzas, así que estén pendientes porque va a haber mucho más. A ver si nos atienden. Bueno, por favor, ya llevamos diez minutos y nada. Entonces, bueno, entonces... Mira, venden esta bolsita, está bien. Mira, yo la vieron. Bueno, yo la voy a la mocha. Ah, sí. ¿La qué? En la entrada está en una bolsita. Ah, sí. ¿Y pan dulce no hay aquí? ¿Cómo no? A ver, sí, de veras. ¿Puedes hacer algo para acompañar? Claro. Unas tomas de café. Mira, mira, el café. Así que ahí está. Vayan a ver. ¿Tomas de pollo? No, no es de toma de pollo, no. Ahí está, miren. Ahí están las cosas que... Es que mira, Dina, ahí puedes elegir y te lo traes para acá. No hay problema. Miren, aquí están algunas cosas que ustedes pueden elegir. Bueno, ¿qué vas a pedir tú? Tú ya pediste la avena. La avena mocha. Una avena molesteria. Sí. ¿Cuántos peritos? ¿Dos desayunos peritos? Dos peritos. ¿Los puestos naranja, mandarina o papaya? Ah, papaya. ¿En jugo? Ah, de naranja. Naranja. De naranja. No gustaría agrandar sus bebidas por 60 centavos adicionales. A 16 centavos. ¿Cuántas monjas son ahora? Esa es la de 8. Es un vasito de... Es el más pequeño. Pedí la más grande. El cafecito sí tiene refir. Ah, pues no. Entonces el pequeño. El pequeño también. De refir el cafecito. Ok. ¿Y el de la chica también? Así pequeño, ¿sí? Sí, pequeño. O caras grande. Así que, amigos, estamos acá. Vamos a hacer una pausa hasta que nos sirvan todo. Así que regresamos con más imágenes acá. Bueno, amigos, aquí ya está mi mosh. Pero se llama arroz del monasterio. Arroz del monasterio. Arroz. ¿O cómo? No es arroz. ¿Y qué es? Cochupo del monasterio. ¿Cómo es? ¿Qué es? Avena. No. Ah, es avena. Monasterio. Ah, monasterio. ¿Y dónde está el mono? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Miren, qué bonito esto. ¿No lo regalan? Lo vendemos. Ah, ¿lo venden? Sí, está más a la venta. ¿Y cuánto vale? 10.95 le cuesta. Está chivo. Está chivo. Pero no dice San Martín. Ah, solo aquí. Y le quitamos la billeta y le ponemos youtuber. Ahí como se guste, ¿verdad? Y está chivo para cuando... Más cafecito para aquí. Para Mario está bueno, ¿verdad? Más de qué vamos a hacer le cuesta. Vamos a querer uno. Vamos a querer uno ahí para Mr. Reu. Así que bueno. ¿Y qué es lo que pediste? ¿Qué es lo que pediste? Este es un desayuno perico. Perico. Uy, no le digan eso a los colombianos porque ya saben que le van a dar. ¿Qué es perico? No, chico. Ya saben. A ver, alguien que me explique. El pericaz. ¿Es algo de tomar una bebida? No, hombre. El pericaz. Ah, ah. Bueno, al país que fueras es lo que vieras, pero aquí en este lugar se llama. Pero miren, no voy a probar de eso porque va a salir diciendo. Ay, papaya de Celaya. Se acaba. Ay, papá. Y en Guatemala habrá desayuno, así se llamará realmente. No, sí. O es concepto nada más del restaurante. El restaurante lo hace según el país. Ajá, sí. Ajá, ajá. Ni diga eso. Ni diga eso. Ajá, ajá. No, pero si estamos en buen tema, es posible. Sí. Aquí en El Salvador uno no dice eso, ¿ah? Sí. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué te pasó, hijo? No, sí le dije a mi papá que me ayudara a vestirme de perico. Ajá, ajá, ajá. Es un chiste colombiano, seguro. Ajá, ajá. Y le había puesto una gran bolsa y tal para ver. Ajá, ajá. Bueno, bueno, así que. Hoy aprendí algo. Ajá, ajá, ajá. Así que. Ya no vamos a decir perico. Ya no, mejor desayuno típico salvadoreño. Así que con estas imágenes nos despedimos y nos vemos en otro video reportaje. Ajá, 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 ajá. Ay, 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 ahí viene el Patechucho. Jamás se me olvida lo que mi abuela decía. Ajá, ajá. Cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría. Amor. Yo le contestaba que en la calle me llama. Sí, sí, sí. Y que a un Patechucho, querida abuelita, nada le pasaba. El Patechucho. El Patechucho. El Patechucho.